Hola a todos soy Guido de Fútbol Tricks Online y hoy estoy haciendo este vídeo para avisarles que muy pronto vamos a lanzar oficialmente el canal de YouTube de la FTO Academy, es básicamente la academia de Fútbol Tricks Online donde vamos a estar subiendo muchísimo material y pueden participar todos los perfiles de jugador tanto Fútbol 11, Fútbol Sala, Freestyle y Fútbol Cash tenemos muchísimas sorpresas para este canal así que andar practicando para tener un buen nivel y poder destacar en este canal de la FTO Academy y te voy a dejar el enlace tanto en el vídeo como en la descripción para que se vayan suscribiendo y también andar practicando porque tienen que tener un buen nivel para ser parte de esta gran comunidad que vamos a formar con la FTO Academy nos vemos en los siguientes vídeos ¡Gracias!